Música Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Este vídeo está sacado de un extracto del último directo que hemos tenido en el canal dando la noticia de que el Barcelona investiga por fin al FC Barcelona por el caso Negreira y el BarçaGate. Muchos nos llamaban locos, no se lo creían, bien, aquí tenéis ya la prueba, el Barcelona entra de lleno, en el caso Negreira va con todo a por el Barcelona y ya se habla de posibles sanciones y eso que hasta hace bien poquito nos tildaban de loco. No os entretengo mucho más porque el directo ha dado para mucho, así que si te gusta el contenido, si te gusta el canal, deja tu like para que lleguemos a más madridistas. Vuestros likes son cruciales para ello, así que lo dicho, yo estaría muy agradecido. Y bueno, disfrutad del vídeo. ¿Qué pasa? Si a mí me habían dicho que la UEFA no podía entrar. A mí me habían dicho cuando hacía vídeos que la UEFA no podía entrar. Que tenía que esperar a ver cómo se resolvía todo este caso. A ver qué decía un juez. Lo venimos avisando en muchos vídeos, sin yo por supuesto saber más allá, ¿no? Yo no tengo contactos, por desgracia, ¿no? Pero en relación a todo lo que iba saliendo, en relación a todos los artículos, todas las noticias, el reglamento de la propia UEFA, pues había indicios de que a lo mejor la UEFA sí que podía entrar. Y de hecho, acaba de entrar. Y nos vamos, por ejemplo, a Marca, ¿vale? A Marca, la UEFA investiga al Barcelona por el caso Negreira. Lo vuelvo a recordar. A mí me habían dicho, a mí me habían dicho que esto no podía pasar, por lo menos ahora. Un saludo a todos, sí, un saludo para ti, Orlando, también, ¿no? Ahora os leo, ¿vale? Ir dejando vuestras opiniones y ahora os voy leyendo. La UEFA considera que hay suficientes argumentos para una potencial violación de sus reglamentos. Hay suficientes argumentos para una potencial violación en sus reglamentos. La UEFA ha considerado que hay suficientes argumentos para una potencial violación de sus reglamentos. Por lo tanto, estiman que existe caso y se procede a abrir un expediente para llevar a cabo una investigación en torno al caso Negreira. Una investigación propia de ellos, ¿vale? De acuerdo con el artículo 31 de las regulaciones disciplinarias de la UEFA, los inspectores han sido designados para llevar a cabo una investigación acerca de una potencial violación del marco legal de la UEFA por parte del Barcelona, en conexión con el llamado caso Negreira. Casi nada, ¿no? Un paso adelante. El caso Negreira sigue cubriendo etapas. A la investigación que se está realizando aquí en España a todos los niveles, ya se ha unido de manera oficial, esto es oficial, la UEFA. Que tras recabar datos de lo que estaba ocurriendo a la propia Federación Española, ha dado un paso adelante y considera que es necesario abrir un expediente ante lo que se puede considerar una violación del reglamento de la competición por parte del Barça. No será mucho tiempo en el que se dilate el asunto, especialmente por la relevancia social que tiene, es decir, no va a tardar tanto tiempo como la gente esperaba, pero se deben cumplir los plazos reglamentarios, que pueden alargarse entre 4 y 5 semanas. O sea, un mes, un mes y medio, ¿vale? Hay que recordar que ayer José Félix Díaz, ayer o antes de ayer, que también hice un vídeo aquí en el canal, diciendo que José Félix venía con información de que la UEFA podía intervenir en el caso, sin necesidad de que el país en cuestión o la justicia del país en cuestión dictaminara algo, ¿no? Porque es su competición, la Champions es su competición, y si ve indicios de ilegalidades, de algo turbio, pues ellos podrían intervenir de manera independiente. No se van a parar solamente, ¿no? Van a investigar, obviamente, a ver en qué queda todo, esto está por ver, pero la UEFA ya ha entrado y no solamente se refiere a lo deportivo, es decir, eh, no te vamos a dejar competir el año que viene en la Champions League, no presuntamente, sino que va muchísimo, muchísimo más allá, ¿no? Me gustaría saber qué pasaría si fuera al revés, me gustaría saber qué pasaría si el Real Madrid estuviera en el caso del Barça, que saliera la UEFA, nos investigara, que saliera que nosotros hemos estado pagando al Comité Técnico de Árbitros, al segundo, ¿no? Del Comité Técnico de Árbitros, por vete tú a saber qué, vete tú a saber qué, ¿no? Me gustaría saber qué estarían diciendo, sinceramente, objetivamente, dejaros de fanatismos, ¿qué estarían diciendo? Por el amor de Dios, hay que ser coherentes, creo que vienen a decir lo mismo, la UEFA abre una investigación al Barça por el caso Negreira, el organismo que rige el fútbol europeo, quiere saber si el club azulgrana rompió su normativa, con los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, la Champions en peligro, ¿vale? Aquí hacen un poquito de más hincapié en la Champions, si no es para menos, ¿no? UEFA es igual a Champions League o competiciones europeas, con la foto de Joan Laporta, que yo utilizo muchas veces para la miniatura, la UEFA, el organismo que rige el fútbol europeo, anunció este jueves la apertura de una investigación al Barça por el caso Negreira, la entidad ha encargado a sus inspectores de ética y disciplina un expediente para dirimir la posible violación de la normativa de la UEFA por parte del club azulgrana al haber pagado 7,3 millones de euros a Enrique Znegreira, ex número 2 de los árbitros españoles durante más de 17 años. El Departamento de Integridad de la UEFA ya envió un requerimiento a la Real Federación Española de Fútbol solicitando información completa en relación con este tema, es decir, hace un mes ya dijeron, eh, enviadme cositas de este caso porque aquí hay algo que no huele bien, ¿no? Como anunció el secretario del Ente, Andreu Camps, en rueda de prensa, pese a que Enrique Znegreira solo fue vicepresidente del CTA y por lo tanto su ámbito de actuación era la liga, cuando cobraba del Barcelona la UEFA tiene igualmente potestad sancionadora ante los hechos ocurridos en el ámbito nacional. O sea, la UEFA tiene todo el derecho del mundo a hacer este tipo de cosas, ¿no? El artículo 50.3 de los estatutos de la UEFA referente a los criterios de elegibilidad para participar en las competiciones organizadas por el organismo europeo dice lo siguiente, si la UEFA concluye que un club ha estado directa o indirectamente involucrado en cualquier actividad dirigida o arreglar o influir en el resultado de un partido a nivel nacional o internacional declarará que dicho club no podrá participar en la competición, en la Champions, casi nada. A raíz del escándalo del Calciopoli, que es lo de la Juve y todo esto, ¿no? que la descendieron incluso, y de ver cómo el Milán de Carlo Ancelotti se clasificaba para la Champions del año siguiente, pese a lo ocurrido, la UEFA se reservó el poder que ahora amenaza al Barcelona. Si el ente estima que el club azulgrana vulneró su normativa, podría apartarlo de sus competiciones, la Champions, la Europa League, la Conference League, durante una o varias temporadas. Casi nada, ¿no? En algún que otro vídeo hemos dicho, la UEFA, la UEFA puede entrar, lo están diciendo aquí, lo están diciendo allá, en el reglamento de la UEFA pone esto, y ayer Pedro Bravo me decía que no. En el vídeo de ayer de Pedro Bravo, Pedro Bravo se enfada con José Félix Díaz por dar esa información. La UEFA abre una investigación al Barcelona por el caso Negreira, el organismo que rige el fútbol europeo, quiere saber si el club azulgrana rompió su normativa con los pagos al ex vicepresidente del comité técnico de árbitros, la Champions, en peligro, ¿no? Con el desplome económico, ¿no? ¿Qué puede suponer eso? Estuvieron hablando que no participar en un año en la Champions supone 100 millones de euros en pérdidas. O sea, no es no participar, no es bueno, hay que ver, no puedo jugar la Champions, es lo que significa también económicamente. El artículo 50,3 de los estatutos de la UEFA referente a los criterios de elegibilidad para participar en las competiciones organizadas por el organismo europeo dice lo siguiente, si la UEFA concluye que un club ha estado directa o indirectamente involucrado en cualquier actividad dirigida a arreglar o influir en el resultado de un partido a nivel nacional o internacional, declarará que dicho club no podrá participar en la competición, punto, ya está. Os recuerdo, chicos, que esto que habéis visto ha sido en directo, ¿no? Delante de cerca de mil personas, de las cuales quiero agradecer tantísimo apoyo al canal y hacia mi persona. Y también decir que sí. Sí, ahora sí, chicos, ahora sí. Ahora sí que puede que haya sanciones por parte de la UEFA. Nos habían dicho que era imposible, que estábamos locos, que éramos unos conspiranoicos, que todo lo que iba saliendo era mentira y al final resulta que sí, que la UEFA hoy ha entrado, está investigando y oye, como haya esto, que si se ha metido es porque ve indicios, además lo dicen ellos mismos, es porque les quieren crujir, ¿eh? Y no solamente han entrado para que no jueguen en la siguiente Champions, sino que la investigación va muchísimo más allá. Y es que como dé con alguna prueba de que el Barcelona pudo o intentó alterar algún resultado de aquí en Liga o de la Copa, se les puede caer el chaleco y sí que estaríamos hablando de retirada de títulos a nivel europeo y una sanción económica y de varios años sin jugar competiciones europeas. Todo esto si encuentran lo que están investigando, por supuesto. Ya veremos en qué acaba todo. Desde luego esto se está poniendo peor, o mejor, ¿no? Según lo veamos, que una película de Gamsters. Así que, bueno, espero que se aclare todo lo antes posible. Están hablando de 4, 5, 6 semanas. Ya veremos. A ver qué dictamina la UEFA. Así que nada, chicos. Ahora os dejo a ustedes que dejéis vuestras opiniones en la caja de comentarios. Yo estaría ahí para leerlos absolutamente todos. Suscríbete, dale like, comparte el vídeo y el canal y si no, esperaré ganármelo en el siguiente. Que tengáis un fantástico día y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.